Hola, soy Marta la Mexican, es Taco Tuesday y estamos en marzo. Marzo es mes de la primavera, donde celebramos a la mujer y también se celebra el Año Nuevo Mexica. Pues sí, aquí en Miami hay un grupo de mexicanos que hace toda una ceremonia con danzas, con rituales, con música espectacular y nos metimos hasta allá. Vamos a ver qué descubrimos de México en Miami. Bueno, yo ya me preparé para recibir el Año Nuevo Mexica, entonces vamos a ver la ceremonia, a ver qué tal está. Estamos aquí en la calle 8, pueden creerlo, en la calle 8, aquí en Miami. Estamos entrando a DAF y vamos a ver lo que es la ceremonia del Año Nuevo Mexica, del Año del Conejo. En el año que estamos acabando es este 5 casa, el concepto que trabajamos fue el del hogar, el de la casa, ¿verdad? Bueno, es una manera de contar el tiempo, o sea, es sencillamente tal cual. Los seres humanos manejamos por ciclos, ¿no? Y entonces esta tradición de contar el tiempo es la que existía de este lado, en Mesoamérica. Y lo interesante de la tradición mesoamericana es que está muy adentro de lo que es la cosmovisión. Es decir, no nada más servía para contar el tiempo y ver las estaciones, sino para regir la vida interna, la vida espiritual, la vida mística de las personas. Eso es lo que lo hace muy, muy interesante. Por eso era la obsesión que nosotros vemos con nuestros abuelos con la cuenta del tiempo. Los cascabeles de los pies son 52, tienen que ser 52 precisamente por la conexión de la cuenta del tiempo. Cada uno de los elementos que hay en la danza, en el rezo tal cual, tienen que ver con la cuenta del tiempo. Pueden ser pequeños, pueden ser grandes, tienen que ser 52 representando el ciclo largo del Fuego Nuevo. Es decir, es una energía espectacular de la gente, de los olores, cuando están bailando, las danzas, como que siento que se conectan con algo. Sí, de eso se trata, de conectarse exactamente con la manera. La cuenta del tiempo junto con todo el ritual, se busca esa conexión, la conexión mística, espiritual entre cada individuo, con el cosmos, con la naturaleza. Y a la misma vez se forma la energía comunitaria de la comunidad de danzantes. Es algo mágico. Y no pude entrar en el círculo porque yo estaba grabando. Y no se deja. ¿Por qué, Alfredo? Bueno, no se deja porque es que cada una de las cosas que están en el círculo, y tal cual como círculo, se manejan ciertas cargas, ciertas cargas energéticas. Entonces, se supone que todo el rezo, toda la intención, tiene que estar conectado. Entonces, si alguien está tomando fotografías, o está hablando, o está haciendo otras cositas, entonces está fuera del rezo. Y está uno distraído, no está conectado. Exacto, no se conecta. Tenías tú el cóndor y tenías el águila, que es a mí, se me hace padrísimo, que es único de Miami. Eso es lo que te iba a decir, que eso, estamos hablando del altar, ¿no? El altar de la ceremonia del año nuevo no podía faltar los talpilis, no podía faltar los cargadores de los años, no podía faltar los 20 glifos. Pero cada grupo de danzantes tiene su altar, tiene su propia personalidad en el altar. Y en este caso, en el altar de aquí de Miami, manejamos las dos tradiciones, el águila y el cóndor. Y eso es bien importante, porque muchas de las personas que iniciamos esto hace cinco años, venían de Sudamérica, ecuatorianos, chilenos. Entonces, para mantener el recuerdo, porque esto es muy importante, que la memoria no se pierde. En un altar, las cosas se van encriptando en cada símbolo, en cada objeto, se va quedando la memoria. Y es importante que las personas puedan leer esa memoria en el altar. Es decir, cuando se ve el altar, la gente puede leer la memoria que hay detrás. Entonces, en este caso, cada vez que se ve el águila y el cóndor, es recordando en ese inicio que lo inició la tradición suramericana y la tradición de Norteamérica, y están en nuestro altar. Pues es el año de Conejo y es de trabajar duro y a la misma vez divertirse. Bailar, pues es un rezo. Yo estoy rezando con mis pies. Pues también a la misma vez estoy pensando, no te mueras, no te mueras, no te desmayes, porque a mí me dicen en el día tremenda. Acabamos de terminar entonces la celebración del Año Nuevo Mexica. Porque yo le decía Mexica, Marta, es Mexica. Mexica, pues Mexica. A ver, pero ¿qué significa esto para ti? La ceremonia. Significa rescatar nuestra cultura. El día de hoy yo la vi súper emocionada cuando le dijeron que le daban el bastón, pero tú no le llamas bastón. No. ¿Tú le llamas? Un ramillete de flores. ¿Para qué usaban el ramillete de flores en tu pueblo? Mi pueblo se usa para ir a la iglesia. Es para ofrendar a los dioses, a la Virgen de Guadalupe, al dios mismo, al creador. ¿De dónde eres, de México, de dónde? De un pueblito que se llama San Antonio de los Huertas, municipios de San Felipe del Progreso y San Antonio de México. No me lo voy a aprender. Dime, tus hijas. También estaban bailando. También bailando. ¿Y qué se siente? Oh, ese es otro sentimiento dentro. Porque está difícil, yo siempre digo. Y por eso yo hago estos videos, porque nosotros tenemos que compartir esas tradiciones con el mundo. Y yo creo que, si yo tengo hijos y tus hijas, pues no van a vivir lo que vivimos nosotros en México. Entonces, para mí esta es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para enseñar de nuestras tradiciones. Estamos aquí en la chorcha. Entonces, llegó Yuri, que es la mera mera después del freddo. Y estamos hablando del copili, que no se le dice penacho. Ya me lo dejó muy claro, Luita. ¿Por qué no se le dice penacho? Bueno, porque el nombre náhuatl es copili. Bueno, pues el copili es la tiara, lo que se supone que ahora que yo ya tengo 52 años, este es un copili bien especial que ya yo me lo gané por mi edad, por mis 52 años. ¿Y por qué es especial? ¿Qué tiene de diferente? Mira, vamos a ver el de. Todo es de Shakira y cada pluma está con una hilaza. Pero estos sí, van tejidos, porque van amarrados. Estando aquí en el chisme, yo le decía a Yuri, Yuri, ¿qué traje el de Alfredo? Espectacular. Sí, sí, sí. Y me está contando que cuestan cuánto. Bueno, tan solo el copili debe de costar como unos mil dólares con las plumas y todo lo que tiene. ¿Por qué tanto lloran? Por el trabajo que tiene. Bueno, acaba de terminar la ceremonia del Año Nuevo Mexica, el año 6, el año del conejo. Pero no saben la energía que se siente en el cuarto, las danzas, la música. El ver bailar a las niñas, a las mamás, con una energía increíble. Esta ceremonia tan divina se hace aquí en Miami. Y la está comenzando el grupo Amigal a cargo de Alfredo Martínez. ¿Quién me hubiera dicho que en la calle 8 están celebrando el Año Nuevo Mexica? Me encanta que aunque estemos fuera de México, seguimos conservando nuestras raíces y qué mejor, compartiéndolas con el mundo entero. Y bueno, yo soy Marta la Mexican, descubriendo algo mexicano en cada rincón. Inscríbete y nos vemos el próximo martes.